Si no me quieres a mi Si no me quieres a mi Yo te prometo matar Yo te prometo matar Voy a dar a sentarlo mal Ay mi amor Si no me quieres a mi No se de lo que soy capaz Que te coman los gusanos Que te coman los gusanos Lo que no me quieres a mi Lo que no me quieres a mi Voy a dar a sentarlo mal Ay bonita Como que se coman los gusanos Que te coman los gusanos Que te ha hecho la robada Que te ha hecho la robada Amores no ha de faltar Amores no ha de faltar Bailarás en carnaval El día que yo me bailas El día que yo me bailas Los cruces me diré cuando Los cruces me diré cuando Bailarás en carnaval Y el nomás Para el maestro Nicanos Flores Aplazará bien Esos ángeles negros Luna para no volver Luna para no volver Lo tratará olvidarte Lo tratará olvidarte Bailarás en carnaval Y es que me quieres a mi Y es que me quieres a mi Haremos un juramento Haremos un juramento Bailarás en carnaval Y el hecho de carnaval Yo te digo a ti Como estar peleando Mejor Vámonos de aquí Tú firmarás en el agua Tú firmarás en el agua Y yo firmaré Bailarás en el agua Bailarás en carnaval Tú firmarás en el agua Tú firmarás en el agua Y yo firmaré De viento Y yo firmaré De viento Bailarás en carnaval Y esto va Para ti mi amor Escúchalo nomás Bailarás en el agua